Mi historia y mi profesión en el mundo del café está dividida en dos partes desde el año 2008 hacia atrás y desde el año 2008 hasta el día de hoy. Yo crecí en una familia en donde crecí con mi mamá y cinco hermanos en donde la cultura cafetera no fue siempre, digamos no tuvimos una cultura cafetera porque no tomábamos mucho café. Solo fue hasta el año 2008 cuando vine a la ciudad de Bogotá conocí el café y empecé a tomar café, empecé a adquirir un conocimiento y a conocer un producto que me permitió tener un estilo de vida, tener un camino a seguir y en realidad encontrar la profesión que desde el año 2008 hacia atrás siempre había buscado qué hacer y a qué dedicar mi vida. Encontré el café y me di cuenta que me podía dedicar al café, que podía ser profesional y que podía lograr alcanzar muchas cosas grandes solamente si me dedicaba al café desde una forma muy profesional. Entonces era como esas ganas de querer salir adelante, encontrar en realidad algo muy rápido que hacer, que no importara qué fuera, pero que en su momento yo no me daba cuenta de que lo que estaba haciendo era formar un carácter y formar un camino que me iba a servir para más adelante adquirir esta profesión, tener la dedicación y la disciplina que logré desarrollar en mi infancia y que aún sigo desarrollando en mi profesión. Pero de mi mamadre creo que la persistencia, la responsabilidad, la dedicación, la disciplina y lo más importante que ella me ha enseñado en la vida es que todo en la vida tiene un precio y que para lograr los objetivos o para tener lo que se quiere en la vida hay que hay que trabajar y hay que ser dedicado y también que hay que ser un buen ser humano y servir a los demás. Ser cafecultor, ser barista, ser profesional en la industria del café es algo que se ha venido desarrollando en 13 años. Han sido 13 años en donde yo inicié como un operario del café, en donde inicié operando una máquina tostadora, trabajando en cierta cantidad horas en el día, en donde en realidad no era eso lo que yo me quería dedicar. Yo quería tener un sustento para poder pagar a una universidad, poder estudiar, poder tener una profesión, pero al mismo tiempo poder retribuirle algo de todo lo que mi mamá hizo por mí. El café me ha venido mostrando muchas etapas, en realidad me ha ido formando como persona y como profesional. El café me ha enseñado a tener una disciplina, tener una constancia, el café me ha dado como el camino a seguir, como siempre lo he dicho. El café me ha dicho como va esto, luego sigue esto, va esto. Entonces he tenido la gran oportunidad de iniciar como tostador, luego empezar a catar ese producto que estaba tostando, luego preparar en máquinas de espresso o en bebidas a base de café ese producto que yo estaba tostando y ahora pues tengo la oportunidad de decir que estamos incursionando en la producción del café. No fue que yo dijera, es que yo voy a llegar a ser campeón mundial, yo voy a llegar a ser productor de café, yo voy a llegar a viajar o hacer muchas cosas, no. El café me ha ido llevando de una forma en donde yo solamente le hago caso y sigo como todas las instrucciones que él me va dando. Entonces es como si me dijera, bueno vamos a iniciar tostando, ahorita vamos a iniciar catando, ahorita vamos a ir a Oldsboro a estudiar inglés, pero también hasta aprender del café. Luego vamos a ir a Australia a estudiar de café y aprender más inglés. Y como que todo ha sido un proceso en donde uno a veces no dimensiona todo lo que hay detrás de las oportunidades o de los momentos. Tuve muchos momentos de fracaso y de tristeza antes de lograr ser campeón mundial, en donde en muchas ocasiones dije como que ya fue suficiente de café, pongámonos serios y busquemos algo más que hacer. Pero el café volvía a mí, el café me seguía demostrando que yo solamente podía vivir del café, porque era lo que me movía. Desde el año 2009 participé en todas las competencias nacionales de baristas de Colombia, representé al país en tres ocasiones, 2015 en Estados Unidos, 2017 en Seúl, Corea y pues ya la última fue como 2021 en Italia. Entonces, y aún siendo campeón mundial, yo siento que el café me sigue brindando oportunidades de tener algo que hacer y a qué dedicarme en torno al café. Entonces, es muy bonito ver como algo que empezó, que llegó a mi vida accidentalmente, me sigue dando un sustento, me sigue dando en realidad cosas por qué agradecerle al café. Nosotros logramos ganar la competencia mundial de baristas como país, pienso primero por ser un país productor, segundo por ser colombianos porque somos el mejor café del mundo, porque tenemos ese reconocimiento ante el mundo. Uno de los factores más importantes fue haber, primero, utilizado café colombiano y segundo, haber tostado el café en el origen. Nosotros tostamos el café, el café aquí en la ciudad de Bogotá y lo llevamos con nosotros hasta Italia y ese fue el café en realidad que preparamos. El barista en esta competencia necesita preparar cuatro espressos, cuatro bebidas a base de leche y necesita diseñar cuatro bebidas de café a base de espresso y en este caso pues fue un café del Valle del Valle del Cauca, un café tostado en el origen, 100% colombiano y pienso que ese fue como el factor clave para poder hacer que ganáramos. Esa sostenibilidad empieza desde la finca, digamos, como nosotros como industria o como consumidores de café estamos, o qué estamos haciendo para lograr que ese caficultor cada vez tenga más incentivos y que cada vez pueda tener su finca mucho más sostenible. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez que compramos un café de especialidad tenemos un sobreprecio que pagamos por la calidad. A veces sentimos que ese sobreprecio no es suficiente para que el caficultor tenga el estilo de vida que se merece, de que pueda tener un acceso a la educación, de que pueda tener acceso a una mejor vivienda. Para todas estas personas que hoy se preguntan del por qué el café de Colombia es el mejor del mundo, la respuesta son más de 23 diferentes departamentos productores de café en un mismo país, en donde nos permite tener variedad de suelos, variedad de microclimas, diferentes alturas. Tenemos una gran biodiversidad de climas, pero también contamos con la cordillera de los Andes, que dentro de nuestro país se dividen en tres, en donde en esas tres cordilleras podemos encontrar perfiles de taza completamente diferentes. Yo como barista, como recomiendo poder extraer el potencial de todo lo que se ha venido desarrollando en un grano de café durante el proceso de beneficio, recolección y producción. Primero, necesitamos tener un muy buen toeste. Segundo, necesitamos tener el café en grano. Solamente preparamos el café que nos vamos a consumir. Esto nos permite tener muchos más compuestos aromáticos y de sabor en una taza final. Luego, necesitamos entender el tipo de molienda para cada método de preparación. Normalmente utilizamos cafés filtrados o con filtro de tela, con filtro metálico, con filtro de papel, French Press, nuestra olla cafetera. Todos estos métodos o formas de preparación de café van muy ligados, primero en el café, pero segundo en la forma de cómo molemos el café para lograr extraerlo. Entonces, dependiendo del método, un muy buen referente es la máquina de espresso. En la máquina de espresso o en el espresso utilizamos una molienda muy fina porque son extracciones muy cortas, más o menos 30, 20, 30 segundos. Cuando hablamos de una prensa francesa, hablamos de extracciones de 3 a 4 minutos en donde la molienda tiende a ser un poco más gruesa. Un muy buen referente es la azúcar morena, la textura de la azúcar morena. Esto es que se debe que el café y el agua van a tener mucho más tiempo de disposición para poder extraer el sabor. Entonces, es importante tener muy claro qué tipo de café, el tipo de molienda, el método en el que lo vamos a preparar. Y importante también conocer que el agua, la bebida de café, más del 97% es agua. Entonces, necesitamos utilizar un agua de muy buena calidad, agua filtrada, agua de botella o agua lo más limpia posible para poder preparar una bebida de café y poder complementar todo lo que ya el café trae consigo mismo, hacer que se refleje en una taza de café. Entonces, no es tan fácil como parece. Eso necesita de que toda la cadena de ese café haya estado muy comprometida para que usted como consumidor final pueda en realidad disfrutar del trabajo de muchas personas que han hecho un muy buen trabajo para lograr que hoy ustedes estén tomando una muy buena tasa de café.